Hola, vamos a ver raíces de números complejos y para eso vamos a recordar la fórmula que obtuvimos en el vídeo pasado cuando hacíamos potencias de números complejos y bueno para utilizar esta fórmula teníamos que recordar que z era un número complejo y que bueno este es un módulo y que teta era su argumento y lo que nos decía esta fórmula es que para elevar una potencia pues el módulo de número hay que elevarlo a dicha potencia y los argumentos se multiplican por la potencia la cuestión es que ahorita lo que nos interesa no son las potencias sino las raíces así que ahora vamos a utilizar esta fórmula de manera un poquito diferente vamos a empezar con un número w al que yo voy a querer calcularle sus raíces enésimas y a lo que me refiero con raíces enésimas es que para mi número w yo quiero encontrar un número z tal que al elevarlo a la n potencia yo obtenga como resultado este w y bueno ya que hablamos de w sería adecuado escribirlo en su forma polar sería de la forma el módulo de w que multiplique al coseno de su argumento y multiplicado también por el seno de su argumento así que a partir de esta fórmula yo puedo decir que para que un número z sea raíz enésima de un número w lo que necesita cumplir es que el módulo de w sea igual a el módulo de z elevado a la n es este de aquí por otro lado pues también quiero que lo que esté dentro de los paréntesis coincida para esto que es lo que voy a ocupar pues lo que ocupo es que alfa o sea el argumento de w sea igual a n que multiplique a teta es decir a n que multiplique al argumento de zeta entonces lo que queremos hacer es que dado un número w pues queremos calcular su raíz enésima y cuando yo queremos calcular me refiero a que me gustaría pedir una malvada fórmula ok entonces quizá dicho lo anterior lo que se nos ocurre primero es considerar este zeta o sea un número complejo tal que su módulo sea la raíz enésima de w y que su argumento sea el argumento de w entre n así cuando yo multiplique el argumento por n pues me va a dar alfa tal como quería y que creen chicos esto sí que funciona pero que creen chicos este no es el único número que cumple esto 4 de hecho hay n números complejos zeta que cumplen esto sí chicos lo que acabo de decir es que cualquier número complejo tiene n raíces enésimas es decir hay dos raíces cuadradas tres raíces cúbicas cuatro raíces cuartas y así se sigue la cosa y bueno ya que les solté tremenda bomba de información quizás sea prudente que les diga de dónde salen las otras raíces y lo que hay que hacer es tener en cuenta que pues alfa entre n no es el único ángulo tal que al multiplicarlo por n me dé alfa notemos que si consideramos teta acá igual a alfa más 360 grados multiplicados por k y eso lo divido entre n cuando yo multiplique esto entre n que es lo que voy a obtener pues voy a obtener justamente esto de aquí y bueno que lo que va a pasar pues esta n se va a ir con esta n y voy a obtener como resultado alfa más algún múltiplo entero de 360 grados y aquí lo que hay que tener en cuenta es que si nos fijamos en el plano complejo y fijamos cualquier ángulo siempre que yo avance 360 grados voy a volver a caer en donde mismo sí entonces si este ángulo era alfa aquí está entonces alfa más 360 me vuelve a dejar exactamente donde mismo así que ahora voy a escribir que alfa más un múltiplo entero de 360 pues es como equivalente a alfa mismo después de esto lo que concluimos es que un número w tiene n raíces enésimas diferentes zk que están dadas por zk es igual a la raíz enésima del módulo de w multiplicado por el coseno de alfa más 360 k sobre n más y por el seno de alfa más 360 k sobre n para acá que corre del 0 a n-1 y pues bueno ahora que lo que toca hacer un ejemplo no que les parece calcular la de raíces cúbicas de la unidad y cuando digo la unidad me refiero al número uno entonces me voy a considerar w igual a 1 y bueno si yo quiero ubicar la unidad en el plano complejo lo que tengo que hacer es avanzar 1 en el eje real y pues no moverme en el eje imaginario lo cual me posiciona justo aquí y bueno el módulo de la unidad es igual a 1 y su argumento es 0 y bueno como queremos sacar las raíces cúbicas pues vamos a considerarnos n igual a 3 y finalmente ya que sabemos cuántas raíces queremos ya conocemos el módulo de w y su argumento ya podemos aplicar nuestra fórmula y que queden chicos ya tengo aquí las cuentas hechas pero se las voy a ir enseñando poco a poco como ajajaja primero hay que notar que como nuestra n es igual a 3 pues k va a correr entre 0 y n menos 1 es decir y 2 entonces va a ser z 0 z 1 y z 2 y luego empiezo por sustituir aquí tengo que debo poner la raíz enésima del módulo entonces necesito la raíz cúbica de 1 la raíz cúbica de 1 la raíz cúbica de 1 luego lo que me tengo que fijar ahora es en el argumento que voy a tener entonces va a ser alfa en este caso 0 más 360 multiplicado por el subíndice k ok entonces en este caso es por 0 todo eso entre 3 y aquí en el seno va lo mismo ahora vamos con z 1 es el coseno de 0 que es alfa más 360 multiplicado por k en este caso k vale 1 y otra vez va multiplicado por 3 para el seno es el mismo argumento y por último vamos con z 2 entonces es alfa más 360 multiplicado por k como es z 2 entonces mi k vale 2 todo esto va entre 3 y va de nuevo para el seno es lo mismo y ahora sí toca hacer las cuentas empezamos con z 0 raíz cúbica de 1 es 1 entonces una vez a todos les pongo el 1 luego luego para obtener el argumento de z 0 pues tengo que hacer las cuentas 0 más 360 por 0 me da 0 entre 3 me da 0 entonces el argumento de z 0 es 0 ahora vamos con z 1 es 0 más 360 por 1 o sea 360 entre 3 me da 120 muy bien y por último vamos con z 2 entonces es 0 más 360 por 2 entre 3 esto me da 240 y sí chicos aquí tengo la continuación de las cuentas coseno de 0 es 1 seno de 0 es 0 entonces me queda 1 por 1 me da 1 y en la parte imaginaria me queda 1 por 0 o sea nada luego coseno de 120 es menos un medio y seno de 120 es raíz de 3 sobre 2 todo esto multiplicado por 1 se queda tal cual como está aquí y finalmente con z 2 obtengo coseno de 240 es menos 1 medio otra vez seno de 240 es menos raíz de 3 sobre 2 y otra vez esto va multiplicado por 1 así que se va a quedar tal cual en caso de que se estén preguntando de dónde saqué los valores del seno y coseno pues la verdad es que lo saqué de la tabla de ángulos notables y bueno antes de despedir nos vamos a tratar de visualizar cómo se ven las raíces cúbicas de la unidad en el plano complejo entonces voy a empezar por ubicar aquí la unidad y vamos a fijarnos en su primer raíz z 0 z 0 me salió que es 1 entonces yo ya tengo un número con módulo que vale 1 cuando yo lo elevó ese módulo a la tercera potencia me vuelve a dar 1 y su ángulo es 0 su argumento es 0 si yo multiplico 0 por 3 vuelvo a caer aquí mismo vale entonces esto de aquí si es una potencia de la unidad ahora vamos a checar con z 1 yo tengo que z 1 es menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 y entonces aquí la tengo ahora tengo un ángulo de 120 grados voy a girar otra vez otros 120 grados llego hasta acá y vuelvo a girar otros 120 grados fíjense que vuelvo a caer otra vez aquí en el ángulo que me conviene y va de nuevo como el módulo de este número es 1 pues cuando yo lo elevó a la tercera potencia vuelvo a caer donde quería lo cual nos ayuda a verificar que esta también es raíz cúbica de la unidad ahora por último vamos con z 3 perdón z 2 entonces aquí tengo z 2 que es menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 y y bueno ahora aquí empiezo con un ángulo de 240 grados vuelvo a avanzar otro ángulo de 240 grados lo cual me va a dejar acá y por último vuelvo a avanzar otro ángulo de 240 grados lo cual me vuelve a dejar aquí en el ángulo 0 y otra vez el módulo es 1 elevado al cubo vuelve a dar 1 y esto nos verifica que z 2 también es raíz cúbica de la unidad y pues bueno si se quedaron con ganas de practicar siempre pueden calcular las raíces cuartas de la unidad o las raíces quintas de la unidad o de cualquier otro número claro nos vemos